... Queridos hombros, ancianos, amigos y autoridades, una vez más, ante las imágenes de la patrona de Santa Cruz, la de la señora María de la Rosario, que es sugerirle y su gran creación de nuestro padre mío, volvemos a presentar una nueva publicación de la colección del fondo de escritura tradicional que lleva un futuro en el camino a la luz. Este es un libro que es conmemorativo del 25 aniversario de Villaluz y Lortino, que estamos celebrando en Santa Cruz del año 1993 por la voluntad de los abogados de Santa Cruz, la voluntad de los abogados de los abogados, la voluntad de los abogados de los abogados, la voluntad de los abogados de los abogados, que celebran la tradicional Villaluz y Lortino gracias a la participación de los abogados y así todos ellos integrantes de los abogados de Santísimo Víctor. ¡Adiós! Paso Morado, de la provincia, se trata de un homenaje a todos ellos y a todos ellos especiales que han tenido un recuerdo emocionado al primero que fue José Trenzal Millán, que falleció un joven que se equipa junto a nosotras en 1936, en el tercer ciclo de música religiosa y medieval en la capilla de San Juan, en la alcalá de la Iglesia. A éste se sustituye en 1926 un buen amigo de la infancia, en el Nueva Rosánchez, y que al igual que la anterior participa en 1939 en la Iglesia de San José de Madrid, junto a los abogados, en el número festival de música, danza y diálogo religioso, organizado por la consejería de la acción de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde cantamos por primera vez en la Comunidad Autónoma de Madrid, en versión del reto de copilla Mariano Nacional. Este mismo año, o este mismo año, un año antes, en 1998, recita el diálogo y el diálogo general en versión con la obra de la libertad propia de la huerta monciana, transmitida por el escultor, poeta, músico, director de Peña Huerta, gana, rondalla y tono, guitarrista asíduo de patillero, Salvador Arquídez, de Coraz, de Fontanet, cuyo texto lo dedica a homenajear a la figura de su junta esposa, José Fragarzura, la que le combina a aceptar la difícil y álgula la vía de transcripción y adaptación individual. A partir de 1998, casi de manera ininterrumpida, no suele faltar a la cita el prestigioso profesor Pedro Garcega, que llevara desde la cita derecha. Entre el año 2003 y 2017, el más no mayor de la comunidad de Arquídez, ahora integrada en el paso nuevo. A partir de 2014, año tras año, contamos con su única presencia para facilitar con gran maestría y religiosa memoria los restos del paso y el diálogo. En 2007, año en que da comienzo la crisis económica, Pedro Garcega, en Evara, viene también acompañado de su hija, María de los Ángeles, que recita al mundo del paso. Rafael González Sánchez, compañero, ahí junto a todos, su compañero de estudio e incluso de cupido, que había dicho de enseñanza media José Ibañez Martín, del orden. Recita el diacruzis que viene de dolor del 14 de marzo de 2008 y diez días antes, más tarde, participa con el Salvador de Santa Cruz en la 26 Semana de Música Sacra de Saúl, donde realizamos una muestra del canto religioso de la aurora monstera en cada uno de los distintos centros de la cultura. También hemos contado a lo largo de 12 con la participación de los rezaores siguientes, Antonio Monzanares de Manosuco, Nicolás Gariana Moldera, de San Antonio, Francisco Arbarro Sánchez, de Mutoque e Isidro Gunas. Entre 1923 y 2009 el diacruzis se celebra de manera fija el bien de dolores. A partir de 2010, dada la creciente dificultad de disponer de rezaores por la dificultad que se tenía en la celebración de la procesión de Semana Santa en Roo, que sería el bien de dolores, se adota el acuerdo de un compromiso de un compromiso de un compromiso de los recuerdos que había en Santa Cruz. También quiero tener un recuerdo muy emocionado y cariñoso a un gran amigo de Bartolomega y Martínez, trágicamente fallecido en 2012, que se ofrecía costoso a traer desde la ciudad de Borja a muchos de estos trabajadores, siempre, solito y dispuesto a valorar cinco elecciones que le pusiera falta para la mitad de la bola de Santa Cruz. Esta publicación se acompaña de un documento solo de estatura de valor que es la recitación completa del día 15 por el restaurante de Graciela Guevara, realiza el 21 de marzo de 2016, junio de San Luis. La noche de la universidad que realiza Antonio Martínez I el día 15 de la universidad, que también está firmado. Igualmente, queremos agradecer la autorización de la fotógrafo profesional Alberto García Rodríguez, que está ahí, para reproducir en esta publicación una selección de las fotos que realiza el día 15 de la universidad, celebrado el 30 de marzo de 2011. Conviene recordar que la recitación desde Turquín es una manifestación de la necesidad popular de transmisión oral mantenida por generaciones de hombres desde el rural, tanto del campo como de la huerta, que perdura hasta la nostalgia, acto para el licenciado de gran arrayo popular, tiene por principal que le dirán la de hacer su recorrido imaginario con manos de los géneros en Lorca a partir del siglo XVII en memoria de las pasos que Dios ha escrito caminando ante el marzo. Para finalizar, voy a sorprender que si no hubiera sido por la generosa y desinteresada y altista participación de la organizadora en la esquina, sin su aceptada y fervorosa legislación, sin la asistencia de la fiel del presidente y sin la colaboración de los hermanos cantores de la aurora de Santa Cruz, no hubiera sido constatible que durante 25 años consecutivos se hubiera acercado el rezo de los pasos del camino de la cruz o Villacruz en la población de Santa Cruz. Ambas tradiciones culturales son por sí mismas manifestaciones de religiosidad popular, expresiones vivas de la cultura tradicional y popular que tienen además en común haberse declarada en 2012 y en el interés cultural de carácter inmaterial. La prefeza simbiosis en Santa Cruz de ambas tradiciones culturales la transmisión oral es fácil de percibir. Solo me resta desear que con la inestimable ayuda de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, la Virgen María, tenga una larga proximidad con los siglos de los siglos y Jesús. Muchas gracias. Aplausos. 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 de los abuelos de aquí del mandato empresario de Santa Cruz y las personas que han asistido con nosotros, pues no sería posible hacer el día Custis sin que tuviéramos ese acompañamiento. Desde luego que yo también dico que aquí hay bastante deseo y fe de todas las personas que nos acompañan en realizar el Custis, en participar en los retos que tenemos de nuestra tradición pasionaria de drogos, mientras se pueda, vamos a salir a mí. Muchas gracias porque la asistencia para mí es lo principal. Vamos a acabar haciendo un obsequio, esta vez contamos con un nuevo obsequio de nuestro querido instructor, Pablo de México, y de un ejemplar del día.